La idea es contar diversas historias que vengan de este mueble que se llama La Cajonera. Es un mueble que contiene muchos cajoncitos adentro y de los cuales sacamos tanto objetos como títeres o figuras que están en el camino entre títere y objeto. Una está inspirada en el cuento de las zapatillas rojas de Hans Christian Andersen. Otra está inspirada en el zapatero y los duendecitos. Me parece que esta es una recopilación de los hermanos Grimm. Y la tercera es más bien un ejercicio, un momento interactivo con el público en donde armamos juntos un móvil de zapatos. En este caso cabe resaltar que no hay palabras prácticamente, los cuentos se cuentan con puras acciones. En este caso los protagonistas son donde siempre está ese elemento, el zapato es el protagonista, siempre está en cada cuento hay zapatos. Se estrena el sábado 17 de enero, tenemos cuatro funciones solamente, 17, 18, 24 y 25, que son sábados y domingos de enero. Además es que es una gran oportunidad que nos da el Museo del Chopo, estas cuatro funciones es una entrada libre.